Primera vez, primera vez, pero sí en nuestro departamento, en los departamentos vecinos, hemos tenido esto que es maravilloso, que es Tomate 2000. Bueno, se está trabajando, no sé si ha visto la parte innovadora, con tela antigranizo, que es lo que está afectando muchísimo la provincia de Mendoza, me imagino que la zona este también, y se está tratando de incorporar tecnología para defender el cultivo con el granizo. Estoy convencido, nosotros que venimos de un sector netamente vitivinícola, pero tenemos un gran productor de plantines de tomate, como es Viveros San Nicolás, entendemos que esta tecnología tiene que llegar a lo largo y ancho de nuestras fronteras, de nuestro departamento y de los departamentos vecinos. Por eso desde la provincia iniciaremos, y estamos intentando iniciar planes hacia el tomate, porque en esta diversificación que pide el señor gobernador, intentamos abrazar a todos los productos, y por eso creo que tenemos un año muy intenso para poder seguir trabajando junto a cada uno de los productores. Se hablaba recién de la posibilidad que el gobierno apoyara, por lo menos subsidiara o ayudara al productor con la tela de la malla antigranizo, ¿qué posibilidades hay de esto? Yo creo que tenemos que radicar la palabra subsidio, tenemos que lograr financiamiento, y eso es lo que exigen los productores. Si nosotros logramos ese financiamiento para que el productor pueda tomar a tasas hoy, en un país diferente, en una provincia diferente, pero con tasas aceptables, me parece que ese financiamiento a cada uno de ellos los estaríamos ayudando. Entonces, es la conducta del señor gobernador entender que el productor no necesita subsidio, necesita financiamiento, y si logramos eso creo que estaríamos a la altura de las circunstancias.